Hi parceros, bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal de YouTube. En este caso les cuento que estamos en Darwin, Australia, y el día de hoy voy a contarles cómo es la vida de un estudiante colombiano en esta ciudad. Entonces para eso estamos en la casa de Juan, Juan nos invitó a su casa, nos va a contar cómo es su rutina, cómo es el trabajo, cuánto se paga por vivienda, toda esa información específica que todos los parceros quieren saber a la hora de venir a Australia. Pero antes de entrar en materia no olviden suscribirse en la parte de abajo, darle me gusta, compartir el video con todos los parceros que quieren venir a Darwin, Australia. ¡Vamos! Entonces les cuento que él es Juan, Juan es un estudiante internacional en Darwin, Juan lleva 10 meses en Australia. Sí. Juan, entonces antes de entrar en materia y de contarle a todos los parceros cómo es la rutina de un estudiante en Darwin, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia, cuánto tiempo llevas acá, qué estás haciendo, por qué estás en Darwin. Me vine hace 10 meses desde febrero con mi prima, hicimos todo el viaje juntos, el plan, fue como nuestro sueño desde hacía dos años. Entre primos más me rimó. Pero sí, o sea, todo se nos dio muy bien, gracias a Dios pudimos viajar. Escogimos Darwin porque es una ciudad donde la habíamos investigado antes, podíamos aprender el inglés mucho más fácil, ya que no hay tantos latinos, no hay tanta comunidad latina, entonces eso nos forzaba a hablar el inglés mucho más rápido. Parceros, como podemos ver, las casas acá en esta ciudad son un poquito parecidas a las casas de Colombia, la pueden comparar un poquito con el apartamento de Melbourne en donde yo vivía antes, les voy a dejar el link aquí en la parte de arriba para que miren ese video también. Muy bien, se pueden dar cuenta, esta es la sala, comedor, pero el patio por allá es muy importante porque aquí son espectaculares los sunsets, es muy común que cada apartamento tenga su propio balcón. Vamos por este lado. Bueno, pues esta es la cocina donde hacemos nuestra comida diaria. Ok, bueno y entonces, ¿cómo es el tema de vivir en esta casa? Me decías que compartes la habitación con tu prima, pero ¿cuánto pagan al mes o a la semana? Bueno, pues aquí como en toda Australia se paga semanalmente, nosotros pagamos todos los viernes 220 dólares. Ok, compartiendo la habitación, eso es el precio dividido entre los dos. Exactamente. Ok, entonces muéstranos cómo es una habitación para un estudiante internacional en Darwin. Bueno, claro que sí, vamos. Tenemos dos camas, una para ella y la mía. La del rey. La del rey, claramente. Ok. Compartimos la habitación desde que llegamos aquí a Darwin, siempre hemos compartido. Es lo más usual que se hace, pues cuando vienes con alguien, tenemos aquí el armario con nuestras cosas y pues lo que es el baño. Nosotros tenemos la habitación principal y pues ya los otros dos muchachos de Sri Lanka, cada uno tiene su habitación propia. Ok. Entonces tú obviamente vives acá y ¿cómo es el tema del estudio? ¿A cuánto te queda el colegio de acá? ¿Cómo es el tema en Darwin? ¿Es todo cerca? ¿Tienes que tomar un bus o qué transporte utilizas? Bueno, pues afortunadamente conseguimos nosotros la estadía aquí en la city, el hospedaje, entonces pues nos queda súper fácil. Esa es una de las ventajas también que tenemos de vivir acá, que todo es súper cerca, entonces para transportarse caminando son 10 minutos de aquí al colegio y pues al trabajo que tengo es como 20 minutos. ¿Y que también tienes un scooter? Yeah. Yeah, wow. Ahí vamos mejorando. Como tal, es un medio súper efectivo y fácil para transportarse, ya que todo es bastante cerca, pues es una scooter eléctrica, no necesitas estar todo el tiempo cogiendo bus o bebiendo tenubes, no, súper sencillo. Listo, entonces no siendo más, llévanos al estudio. Bueno, claro que sí, vamos. Vamos, parceros. Entonces, como les estábamos contando un poquito sobre la rutina de Juan, Juan entonces se levanta, se baña, ¿sí se baña? Claro, todos los días, como es de costumbre en Colombia. Porque, parceros, les cuento que en Australia hay unas culturas que normalmente no se bañan en la mañana, sino que se bañan desde la noche anterior, se despiertan, se ponen la ropita y al colegio. Juan, entonces cuéntanos cómo es tu rutina con relación al colegio, de qué horas a qué horas vienes acá, cómo es la vida de un estudiante en Darwin. Bueno, pues la hora del colegio siempre para los estudiantes de inglés que venimos a empezar a mejorar nuestra segunda lengua, empezamos desde las 8 de la mañana hasta mediodía. Bueno, inicialmente estamos aquí cuatro horas en las cuales compartimos con las personas de diferentes culturas, países, nos piden todo el momento hablar inglés porque pues es regla de cada colegio para que cada vez lo vayamos mejorando. ¿Aquí hay un poquito de excepción con nosotros o qué? Que no, pues es contando la experiencia para que vean lo bonito y el cambio tan radical que uno vive cuando llega acá. Pues aquí, como pueden ver, hay varios salones, cada salón tiene como su nivel de inglés. Pues está el avanzado, está el upper intermedial, está el intermedial, está el elementary. Volviendo como al tema de la rutina, tú vienes acá hasta las 12 y después para la casa dormir o qué haces? Bueno, depende, pues cuando sale trabajo toca obviamente ir a trabajar, si no, pues sí, hay días que uno quiere como descansar, estar alejado del mundo y pues qué mejor lugar que la casa. Entonces, no siendo más, llévanos a tu trabajo. Claro que sí, vamos. Muchas gracias entonces por traernos a este trabajo de Ruaner que estás desempeñando en el bar. Nos sumó que unos 10 minutos caminando desde la casa. Sí, es súper cerca. Pues parceros básicamente para que se den cuenta que los trabajos acá son relativamente sencillos en el sentido de que uno vive en la city, consigue trabajo en la city y pues, ¿qué tal el trabajo? No, pues bien, aquí llevo alrededor de cuatro meses, pues súper. Los fines de semana en el cual interactuas con las personas, mejoras el nivel de inglés, aprendes a entender más como a los australianos que hablan súper rápido. Entonces, todo así. Bueno, no siendo más, muestranos un poquito más sobre el trabajo. Ahora vamos. Vamos. Este es Charly, trabajo como Ruaner hace cuatro meses, entonces los invito a que conozcan. Y Juan, después de que terminó la casa, porque nosotros ya habrá conocido otro trabajo de pescar. Claro que sí, pues esto es lo que me ha mantenido aquí todo este tiempo. Listo, vamos. Parceros, ¿cómo vamos? Bueno, estamos aquí en el trabajo de la pesca. Pues inicialmente yo estuve cargando pescados durante ocho meses, llevo aquí como tal diez meses en este mismo trabajo. Empecé, apenas llegué, prácticamente conseguí el trabajo. Básicamente es alzar los fines que podemos ver acá. Tenemos que ponerlos en los diferentes pales de acuerdo a las clases de pescado que vayan sacando. Y pues mandarnos empacarlos y subirlos al truco para llevárselos, para que las personas se los lleven a las diferentes ciudades. Pues ahorita yo estoy haciendo la labor de coordinador, de supervisor, mirando de que los paletes se organizen correctamente y vayan a las ciudades donde pertenecen. ¡Hey, parceros! Entonces esperamos que les haya gustado mucho este video contándoles cómo es la vida de un estudiante en Darwin. Muchos agradecimientos a Juan por permitirnos conocer su historia, llevarnos a su casa, a sus dos trabajos. Parceros, entonces si les gustó el video no olviden compartirlo, seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook como Hey Parceros, Instagram también como Hey Parceros. Y nos vemos en un próximo video.